Muy buenas Endurator, hoy os vamos a enseñar cómo cambiar el cassette de nuestra rueda trasera. Rápido y muy fácil. Nosotros elegimos un single speed, el motivo es porque tenemos una bici del rear, el cual no necesita cassette. Pero este vídeo os sirve igual a vosotros que tenéis bici de enduro. ¿Qué es lo que nos hace falta de herramienta para poder quitar el cassette? Una llave de carraca con su cabeza de 24 milímetros. Una tuerca específica de extracción de cassette, que la podéis encontrar en cualquier establecimiento de bicis. Y una llave de mordaza, o en su caso una llave de extracción de cassette, que la podéis encontrar en cualquier establecimiento de bicicletas también. Como podéis comprobar, nosotros tenemos un kit single speed casero, hecho por nosotros, el cual vamos a cambiar por un original. Primer paso. Quitamos el pasador. Si es de 9, como de 15, como de 20. Para poder trabajar bien. Segundo paso. Cogemos la tuerca específica de extracción de cassette y la colocamos bien. Tercer paso. Cogemos la mordaza y la llave de carraca. Colocamos la mordaza en el piñón para hacer palanca. Y la carraca en la llave de extracción de cassette. El mejor método es hacerlo con la rueda en vertical en el suelo. Así en horizontal es más difícil. ¿Por qué? Porque no podemos hacer presión. Ahora veréis como tengo que al final bajar la rueda al suelo para poder aflojarlo. Aquí lo que tendríamos que hacer es dar un golpe en seco. Y una vez que le hemos dado ya, la tuerca debe de aflojar. Si aún así se resiste, echarle afloja todo. Y dejarlo actuar durante unos minutos o por ahí. Bien, como podéis ver, aún así me sigue costando un poco aflojarlo. Pero no se resiste. Una vez que ya está aflojo, con la misma mano podemos seguir aflojando. Extraemos la tuerca con cuidado y extraemos la rosca con sus arandelas. Quitamos los piñones antiguos. Y ya quitamos el último plástico que lleva. Después de esta operación, lo que haríamos sería limpiar el núcleo un poquito y si hiciera falta, engrasarlo. Yo en mi caso no hace falta. Abrimos el single pi. Y empezaremos a colocarlo según al gusto. Para los que tenéis bici de enduro, os voy a explicar un poquito cómo funciona. El núcleo lleva unos canales. Y el casé que compráis lleva los mismos canales también. Son las mismas medidas. Entonces tenéis que ir girando el casé hasta que coincidan los mismos canales del casé con los del núcleo. Una vez que consigáis eso, el mismo casé caerá hacia adentro. Y después de eso, pondríamos la rosca que sujeta todo y la enroscaríamos. Yo aquí estoy decidiendo, a mi gusto, cómo colocarlo. Estos kits son universales. No hace falta buscar los mismos canales con los del núcleo. No hace falta buscar los mismos canales. No hace falta buscar los mismos canales. colocamos las últimas arandelas y aquí solo habría que colocar una más pero yo en mi caso voy a colocar dos para que veáis lo que pasa si ponemos arandelas de más ponemos la rosca perdón, la tuerca que lo sujeta todo y con la llave específica de casete y la carraca apretamos no hace falta la mordaza puesto que el mismo núcleo nos va a servir como de mordaza como podéis ver estoy apretando y veréis que de una cede ¿por qué? porque la rosca no llega a enganchar bien ¿veis? porque he puesto arandelas de más hay que poner las arandelas justas justo que quede a ras del borde del núcleo ¿veis? quito una y vuelvo a colocar la tuerca que lo sujeta todo y ahora sí que enrosca bien apretamos tampoco hace falta apretar mucho y ya tenemos nuestro kit single speed original ya podemos disfrutar de nuestra bici de DIR si os ha gustado dadle a like si creéis que le puede servir a un compañero compartidlo con él y muy importante suscribiros al canal para seguir viendo vídeos de este estilo nos vemos en un nuevo vídeo ¡hasta luego!